En segundo lugar, lo que usted me planteaba, hablaba del Tribunal Constitucional y el efecto electoral que podía tener. No es esto lo que nos preocupa. Cuando el Tribunal Constitucional toma una decisión, o cuando el Tribunal Supremo toma una decisión, nosotros la acatamos. Cuando nos gusta, la acatamos. Y cuando no nos gusta, la acatamos. Esa es nuestra actitud. Y lo que le puedo decir es que la actitud del Gobierno va a seguir siendo la que nos está dando resultados. Seguir persiguiendo a los terroristas y seguir acorralando a la organización terrorista ETA. No, no lo hemos medido, pero no nos preocupa. Estamos actuando con principios. Y nuestros principios son respeto a los tribunales, respeto a las decisiones de los tribunales, porque consideramos que respetar los tribunales es fundamental para el Estado de Derecho. Y, especialmente, insisto, especialmente para el Estado de Derecho, el respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional. Porque lamentamos la actitud que manifiesta permanentemente el Partido Popular. Está de acuerdo con los tribunales cuando les dan la razón. Cuando no les dan la razón, cuestionan permanentemente a los tribunales. Esta es una actitud de un partido que no merece estar en el Gobierno. Descartamos que sean necesarias nuevas medidas de ajuste. Creemos que con las medidas actuales son suficientes para mantener nuestro equilibrio, para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto de contener el déficit y la deuda. El objetivo del déficit es llegar este año al 6%. Es un objetivo que se va a cumplir. No tenemos ninguna duda de que se va a cumplir. Y, por tanto, creemos que no son necesarias más medidas de ajuste.